Música Buenas tardes amigos comunales del área metropolitana del departamento de Antioquio donde llega la señal de Tele Envigado y Vivo Producciones a aquellas personas que nos siguen por las redes un cordial saludo otra vez con ustedes en el día de hoy con una invitada muy especial hoy traemos la participación femenina en este programa de Tertulia Comunal bueno un agradecimiento muy especial a todos aquellos que están en sintonía que nos siguen en las redes sociales y para ustedes bueno Doña Rocío bienvenida al programa Tertulia Comunal Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes Don Hernán por invitarme a este programa a todos los líderes y lideresas comunales de Envigado el área sur, el área norte metropolitana que nos venden desde las diferentes localidades Sí, muy bien Doña Rocío Montoya Sí señor, Doña Rocío Montoya Líder comunal líder comunal nata desde los principios mi padre un gran personaje en la vida comunitaria y social y política del municipio de Sabaneta y de él le damos esta grandeza de servir Doña Rocío cuéntenos ¿hace parte de alguna Junta de Acción Comunal? Sí, Don Hernán Yo creo que hacer parte de una Junta de Acción Comunal en el día de hoy al igual que ustedes todos los líderes y lideresas que nos escuchan esto viene sembrado desde los orígenes de las comunidades cuando se conformaban los comités cívicos, las romerías, las tertulias comunitarias, los convites que hoy se llaman mingas y otras actividades que nos unían en torno a un qué hacer y a un qué solucionar en esas comunidades de ahí que siempre estuve inscrita en las juntas de acción comunal de los barrios donde he vivido También hace parte de Aso Comunal Sabaneta, tengo entendido Claro, Don Hernán toda esa trayectoria comunal me llevó a ser presidenta de Aso Comunal Sabaneta para el periodo 2016-2020 y con una prolongación dada la pandemia del COVID hasta el año 2022 que entregamos nuestro Aso Comunal También me han contado que usted hace parte como que la Federación Comunal de Antioquia Cuéntenos a ver Don Hernán, este liderazgo comunal es como una pasión que a uno lo envuelve y le canaliza y le cataliza todo por su sentir y su actuar y hemos ascendido hasta la Federación Comunal de Antioquia donde fui elegida conciliadora, coordinadora de la Comisión de Convivencia y Conciliación para el periodo 2020-2022 Qué bueno, qué bueno Es una gran trayectoria, una amplia trayectoria en el trabajo comunal y también ahora hablemos de otro trabajo que también ejecutamos los líderes Bueno, con relación, me da interés que usted también como que está por ahí de candidata en Sabaneta al Consejo Municipal Don Hernán y todos ustedes El liderazgo comunal es un liderazgo de comunidades es un liderazgo de gentes es un liderazgo de democracias Nosotros los comunales tenemos en sí que somos la base primigenia de la democracia Somos las primeras organizaciones que nos nombra el pueblo, las gentes los afiliados a nuestras juntas de acción comunal y ese trascender nos lleva a que vamos avanzando y la política es el arte de servir y nosotros ya venimos haciendo una tarea de servir y escalamos entonces y queremos hacer parte de esa gestión del Estado y de incidir y representar y llegamos a otros escaños mayores como es aspirar a ser concejala para el municipio de Sabaneta periodo 2024-2027 Muy bien, excelente Es bueno que los líderes comunales también hagamos el ejercicio democrático de participación en la parte política porque esto nos puede conllevar a muchas cosas Doña Rocío Yo tengo una pregunta para usted En caso de que usted llegue a ocupar un escaño en el Consejo Municipal de Sabaneta ¿Qué pensaría hacer con las juntas de aviación comunal? ¿Cómo le ayudaría a usted a las juntas de aviación comunal? Bueno, líderes comunales Nosotros hemos venido asumiendo una conciencia desde la normatividad desde las 7.43 y ahora en la 21.66 que nos llaman a que nuestras juntas de aviación comunal tienen que formular sus planes de desarrollo comunal sobre la base de sus necesidades y sus problemáticas más sentidas y de ahí formular proyectos y hacerlo registrar ante el Banco de Proyectos del Municipio para nosotros poder hacer y ascender a una cogestión estatal que nos permita de sus recursos satisfacer nuestras necesidades Una invitación muy especial entonces le hago a todos los líderes comunales y a los que aspiramos en este ejercicio político de llegar a la máxima instancia de control social que generemos nosotros unas apuestas muy significativas por el movimiento comunal Como concejala tengo el nivel de la sabaneta querida que es el eslogan de mi campaña y sabaneta querida es todo lo que hacemos lo que vivimos lo que disfrutamos en un territorio en un territorio y en un terruño que amamos por consiguiente entonces nuestra acción participativa y participante nos lleva a que debemos de resignificar el estado de las juntas de acción comunal hacia una gobernanza propia de autogestión y una gobernabilidad con todos los afiliados de nuestras comunidades a las juntas de acción comunal Es importante este ejercicio y lo que usted está comentando doña Rocío ahí con relación a esa parte de que pasa muchas veces que tenemos en la organización comunal personas que dicen ser comunales y cuando hacen el ejercicio democrático y resultan elegidos ya se olvidan de la razón de ser de los comunales se olvidan de sus juntas se olvidan del trabajo comunal se dedican ya como a otras cosas y eso lo vemos muy constantemente para nosotros no es un secreto eso ni tampoco pues es algo como que lo veamos muy fuera de lo normal pero yo digo si yo he sido comunal si llevo en mi corazón la parte comunal si este corazón lleva ese sentir del servicio a la comunidad ¿cómo se me va a olvidar a mí cuando llego al consejo de dónde arranqué? porque es que también ahí esto tiene una paradoja muy distinta muy muy rara hay algunos que nunca han sido nunca han sido comunales y a la hora del momento político ya todos son comunales ¿es verdad que ha pasado? ¿sí o no? es muy frecuente don Hernán y líderes y lideresas que el liderazgo comunal se debe de asumir desde cuatro dimensiones del saber ser quién soy yo qué hago, qué quiero cuál es mi pasión qué me mueve y dónde estoy en qué territorio y cómo puedo contribuir a su mejor estar y transformación pero aunado a eso está mi sentir y mi hacer si mi sentir se acompaña de una pasión por dar de mí lo mejor a los otros y encontrar a través de los otros razones de comunalidad de justancia de asociatividad sabremos hacer grandes labores y grandes proyectos de progreso y de mejoramiento de las condiciones de vida y del bienestar de los habitantes de nuestras comunidades tenemos que saber que nuestro liderazgo es de principios es de convicciones es de compromisos y es de responsabilidades y de respuestas conjuntas animo mucho a los que se hacen nombrar solamente en la fase electoral por estar aparentar y luego no ser y desaparecer a que renueven sus compromisos resignifiquen sus gestiones y abracen y apoyen la causa comunal como lo hacemos los que nos vamos quedando porque con el tiempo solo nos van dejando y hay algo muy importante en este ejercicio es que nosotros tenemos que pensar mucho en realmente cómo le vamos a servir una vez hayamos logrado esa curul cómo voy a aportarle a mis comunales a mis hermanos comunales cómo voy yo a construir con ellos para que las juntas de asociación comunal puedan ir resurgiendo nosotros nosotros somos conscientes y somos testigos por ejemplo de que el movimiento comunal en Colombia es demasiado grande nosotros tenemos alrededor de 8 millones de comunales inscritos afiliados perdón en nuestras juntas usted se imagina la fuerza que nosotros podemos tener en un proceso político es súper grande ¿qué nos ha pasado? que nunca hemos hecho el ejercicio pero somos los primeros que también criticamos ¿cierto? cuando vemos que hay alguien que nos utiliza ese es el término que nos utiliza políticamente para poder llegar a esos escaños ellos y luego ya ellos se van defendiendo allá pero se olvidaron de la parte original que es la comunidad volver a la comunidad y a sus esencias es retomar el liderazgo en la cogestión y la coadministración de lo que es nuestro y lo que nos pertenece nosotros líderes comunales somos los más llamados a formular nuestros planes de acción hacerles seguimiento a las ejecuciones y a los que participamos para que de ellos puedan devenir las prontas y rápidas soluciones a veces nosotros ayudamos más a otros que llegan en el camino de la política a apoyar nuestras propuestas cuando nosotros mismos somos el motor y la fuerza que las podemos llevar a otros estados de administración y de gestión les hago un llamado a todos los líderes comunales a todos los candidatos comunales que el sello de la comunalidad y de la asociatividad solo se logra si trabajamos juntos formulamos proyectos juntos e invitamos a las administraciones que contraten con nosotros las obras primarias de la comunidad para que nuestros recursos redunden en mayor bienestar y podamos hacer que nuestras juntas de acción comunal sean gestoras cogestoras sostenibles y autosostenibles de su propio desarrollo si no realmente es demasiado importante nosotros hacer este ejercicio democrático y la invitación es a todos aquellos que están ahora en esa participación política pues porque se ha creado un tabú alrededor de esto diciendo que no que no podemos pero realmente si nos toca nos toca así o sí porque si no nos vamos quedando vamos siguiendo dejándoles el espacio a aquellas personas que tienen la oportunidad o son oportunistas de una vez y aprovechan y bueno aquí tengo lo comunal a mí me parece que a nosotros en Colombia nos ha faltado mucho más organización con relación a esto por eso nuestro presidente de la Confederación Nacional Comunal el doctor Guillermo Cardona es uno de los que dice hombre ojo con esos con esas actas de compromiso con los candidatos a diferentes programas ¿por qué? porque si nosotros no les hacemos firmar esas actas de compromiso a estos mandatarios ellos van a seguir haciendo lo mismo simplemente se ríen de nosotros nos despachan con una tejita o ya quedamos con eso pues prácticamente comprometidos y la idea es que nosotros tenemos una fuerza muy grande una fuerza comunal grandísima que debemos de aprender a a sacarle provecho o a utilizarla mejor para también que esto redunde en beneficio porque uno ve muchas organizaciones comunales nosotros las tenemos en Colombia en la parte rural sobre todo pues que no hay ese apoyo en los municipios en los mismos municipios uno ve que los comunales los ve divagando de un lado para otro gloria a Dios hoy en la ley 2166 nos habla de esos programas y proyectos como son los planes de desarrollo el plan de acción que tenemos que impulsarlo demasiado esto ya es no es siquiera el mandatario ya es casi un deber del mandatario local incluir ese plan estratégico de desarrollo en los planes de desarrollo municipal porque de lo contrario pues nosotros tendríamos que también utilizar las digamos las que diríamos como las herramientas para poder hacer cumplir todos estos planes de desarrollo ojalá que todas las juntas de acción comunal este es un llamado que hacemos desde Tertulia Comunal para todos ustedes los que nos siguen en vivo en Teleenvigado que nos siguen por las redes sociales Vivo Producciones que nos siguen por Facebook por lo que nos siguen por todas las redes sociales para que nosotros tengamos en cuenta esta partecita bueno vamos a un corte comerciales y luego regresamos con ustedes amables televidentes este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en Instagram Twitter Facebook y Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en Instagram Twitter Facebook y Youtube Bueno amables televidentes una vez más estamos aquí con doña Rocío Montoya líder comunal candidata al consejo del municipio de Sabaneta una gran líder esta es una de las lideresas mejor es algo que nosotros reconocemos ahorita y que decimos que debemos de hacer este ejercicio y que lo podemos hacer sanamente sin incluir sin mejor dicho sin tocarlo la parte de la acción comunal nosotros esto es un derecho democrático esto es un derecho constitucional que tenemos cada uno de nosotros y que es sano ejercerlo pero en buena forma ¿cierto? no tergiversando lo que es la parte política sino que hay que seguir con el trabajo que nos fue encomendado nosotros en lo social con las juntas de acción comunal como también lo que tenemos que hacer por nuestro barrio por nuestra comuna por nuestra vereda por nosotros mismos porque nosotros necesitamos empujar a estas comunidades de ahora en adelante viendo en Hernán en estos procesos democráticos electorales que estamos viviendo actualmente en muchos de los momentos se utiliza la junta de acción comunal como el canal para convocar la comunidad y nuestros líderes políticos ir a desplegar allí todas sus estrategias de campaña comunales yo les invito a que si ellos lo pueden hacer para escalar al poder público en el consejo o en la administración municipal como alcaldes o gobernadores nosotros también lo podemos hacer para hacer que la gobernanza que nosotros ejercemos en todo el derecho que la ley nos habilita podamos sentarnos en esa cogestión con la administración a que nuestros planes de desarrollo comunal y nuestros planes de acción sean incluidos en los planes de desarrollo municipal viene que una vez elegido el alcalde iniciamos el proceso de construcción de ese plan de gobierno en un plan de desarrollo e invitémonos a todos desde las comunidades a esbozar nuestras necesidades para que una vez plasmadas en el plan de desarrollo de su junta en el plan de desarrollo de la uso comunal las hagamos visibles y sensibles en el plan de desarrollo municipal y vayamos a nuestras administraciones no a pedir ni a mendigar y a esperar que nos llamen sino a exigir la correspondencia dentro de un presupuesto de inversión social que le deben asignar a la resignificación de la gestión de las juntas de acción comunal la ley no lo permite hagamos uso de ese derecho totalmente cierto doña Rocío y ahí es donde tenemos que nosotros jugar un papel preponderante ojo esta es una invitación a todos los candidatos que son líderes comunales y que están ahora en la palestra de lo público para que apoyen esos planes de acción esos planes de desarrollo de las aso comunales de las juntas de acción comunal porque mire que desde ahí podríamos ser una un puntico de apoyo muy grande para que desde los líderes comunales que están ejerciendo que lleguen a ejercer ya cargos como alcaldes como gobernadores como concejales pues nos apoyen desde ahí en esa parte importante porque sinceramente yo creo que es muy difícil pero vuelvo y le decía yo lo que le decía a usted ahorita muchos llegan pregonan pero cuando llegan allá uno ve en qué estás apoyando el trabajo de las regiones comunales no ya ellos están en otro cuento entonces se dedican más a lo político que a lo comunal y a lo social que no debería ocurrir nosotros tenemos aquí unas grandes experiencias de unos líderes comunales muy demasiado buenos que han sido alcaldes y han repetido alcaldías que han sido concejales y han hecho un trabajo muy grande ejemplo Marinilla todo lo que hacen ese movimiento comunal es muy fuerte en Marinilla donde Marinilla uno ve siete ocho concejales comunales alcalde comunal entonces esto es lo que nos ha hecho falta a nosotros ese empuje pero por qué porque ellos sí tienen ese compromiso llevan ese compromiso dentro de su sangre y lo llevan dentro ese movimiento comunal lo llevan en el pecho entonces es importante resaltar esa parte porque también tenemos que mirar vuelvo y lo digo si han habido personajes de estos que llegan a los consejos y se les olvidó totalmente de dónde salieron de dónde surgieron entonces también tenemos que llamar a hacer un reconocimiento a lo bueno que con estos líderes que yo sé que son muchos en el departamento de Antioquia que han hecho una labor grande grandísima y que poco a poco pues hemos ido ganando espacios dentro de la parte política en los municipios y esto era lo que debería ocurrir es que nosotros realmente somos un movimiento muy grande yo voy a poner un ejemplo muy sencillo hablemos de esto doña Rocío que quiero que toquemos este tema porque hace alusión a lo político y a lo comunal es por ejemplo tenemos en un municipio que hay 70 juntas de acción comunal si usted mira cuántos líderes somos en esas 70 juntas cuántos votos pueden traer las 70 juntas en su municipio pues yo me imagino que tendrían con qué nombrar el alcalde con qué nombrar dos o tres concejales porque son una cantidad de votos y cada uno nos comprometemos o nos comprometiésemos a sacar adelante esa causa comunal pero que nos ha que nos ha pasado que muchas veces nos dejamos llevar más por la pasión política que por la pasión social dentro del movimiento dentro del programa y esto es lo que tenemos que tratar de aprender a manejar usted lo ha dicho don Hernán la fuerza comunal reside en la vida misma de las sinergias de las comunidades si somos 70 juntas o 50 o 20 pero hacemos una juntanza que aún en la diversidad y la caracterización de cada una de nuestras comunidades podamos unirnos en la gestación de un plan que nos unifique y que le dé atención prioritaria a cada una de sus necesidades podríamos nosotros hacer que la socomunal como la casa madre refine los proyectos de todos y a través de ella se generen grandes proyectos de participación de movilidad social que alcancen a mitigar las necesidades problemáticas de las comunidades y alcancen a generar proyectos de inversión que redunden en su sostenibilidad y en la satisfacción de muchas necesidades de la junta la invitación entonces es a que nos unamos y empecemos a formular una verdadera cultura de la planificación que encauce el horizonte y el norte de nuestras juntas que sepamos en el corto en el mediano y en el largo plazo que vamos a hacer en un año de trabajo con quien lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer qué necesitamos y le hagamos seguimiento a esos planes de acciones a esos planes de mejora solo juntos lo podemos hacer y muy cierto solo juntos lo podemos hacer yo por eso recalco desde aquí desde este programa de tertulia comunal y a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales que nos están viendo en vivo y en directo del envigado decirles que esos comunales que lleguen a ocupar esos escaños deberían de ser muy, muy, muy juiciosos acompañando esos procesos de las juntas de acción comunal las de sus aso comunales en esos planes de desarrollo en ese plan de acción porque nosotros toda la vida hemos sufrido demasiado porque solamente nos limitamos a una voluntad política gloria a Dios hay que decirlo este gobierno nacional ahora ha apoyado mucho el trabajo de las juntas de acción comunal hay que reconocerlo si amén de lo que sea pero es claro decirlo que ya nos dieron una oportunidad con estos planes de acción con el plan de desarrollo con los convenios solidarios que ya no solamente para obras sociales ya esos convenios solidarios se extendieron con la contratación de mínima cuantía con la contratación de menor cuantía pero que pasa con estos entes oficiales que muchas veces ellos no creen en los líderes no creen en la junta de acción comunal entonces es muy difícil que la contratación que no den contratos tenemos que empezar a salir de ahí y la fuerza activa está en las mismas personas que nos están representando en esos consejos en las gobernaciones y en las alcaldías porque de ahí está sacar la credibilidad venga ustedes pueden hacer como juntas de acción comunal muchas cosas mire que todo lo que nos ha salido ahora no solamente con los convenios solidarios sino también con lo de las vías terciarias con otra cantidad de programas que ya nosotros podemos entrar a contratar y a mí me parece que es la labor fundamental que debe hacer una persona que aspire a consejo que aspire a alcaldía venga voy a apoyar estas juntas en esto por eso cuando empezamos el programa yo le hice la pregunta que haría usted para apoyar estas juntas de acción comunal mire todo lo que hay para hacer esos programas y proyectos que nosotros simplemente se nos han quedado en el tintero que simplemente los líderes políticos que están allí se meten más en otros cuentos y se olvidan de lo social de lo comunitario pero solo se acuerdan de nosotros en el momento de las elecciones que es una de las cosas que hay que decir vamos a mirar que esto tiene que ir cambiando este es un proceso que apenas arranca pero que yo sé que si hacemos bien la tarea o ustedes los que están aspirando a cargos públicos hacen bien la tarea podemos lograr juntos muchas cosas para la acción comunal no solamente de Antioquia sino de Colombia es verdad es verdad don Hernán que no creen en nosotros pero nosotros mismos damos pie a que la identidad la credibilidad y la confianza del líder comunal tenga que pedir permiso para entrar cuando nosotros ya tenemos la entrada no es sino tocar la puerta la ley a nosotros como primeros gestores de comunidad elegidos por representación y elección popular nosotros somos grandes líderes de obra y grandes líderes de acción y debemos de trabajar por el ordenamiento jurídico administrativo de las juntas elaborar bien nuestros propios planes de acción y salir a exigirle a nuestros mandatarios y a otros entes que dentro de la localidad están prestos para colaborar y estar atentos al desenvolvimiento de la acción comunal para que a través de ellos podamos contratar importante a las administraciones y en estos nuevos planes de gobierno hacer planes de desarrollo que se incluya la política comunal que se incluyan los juegos comunales que se incluya la contratación de mínimas obras y de iniciativas muy productivas que hay en las comunidades para que nosotros mismos como actores y gestores de desarrollo y de transformación tengamos mucha incidencia en el territorio bueno antes de que se me olvide un saludo muy cordial a la presidenta de la Junta de Acción Comunal Las Margaritas al señor Hernán Molano en La Estrella que nos siguen en las redes a todos estos compañeros y amigos comunales que están aquí pendientes de esto doña Rocío tengo un tema un poquito espinoso pero lo debemos de tocar yo quiero escuchar su concepto con relación a esto usted no cree que dadas las circunstancias de las elecciones comunales nosotros podríamos estar entrando también como hacen las JAL hace que el proceso de elecciones sea de elección popular así como están en estos en este momento Don Hernán las juntas de acción comunal tienen sus propios principios de pluralismo y de democracia y participamos de procesos electorales las JAL han ascendido por la extensión de su territorio y por la dimensión de sus habitantes a constituirse en juntas administradoras locales y ahora ya con retribución de honorarios que ha sido un paso grande a una labor que apasionadamente nosotros hacemos en una disponibilidad de una entrega generosa y muy honrosa y todos los comunales hacemos parte de un servir y de un dar y de un entregar y la política es el arte de servir y si nosotros como comunales nos hacemos elegir para aspirar a cargos de corporaciones públicas llevamos consigo el sello el deber de seguir siendo comunales de defender y proteger nuestra esencia comunal y desarrollar grandes planes de trabajo y de acción porque nuestras comunidades al tanto que en sus planes así lo mantengan y lo matriculen y lo formulen trabajar nosotros por su desarrollo pero venga doña Rocío es que usted no me ha dado la respuesta no espérese venga que es que estamos conversando un tema muy chévere mire yo diría que las elecciones de los comunales deberían también ir en estos procesos de elecciones populares como se hace ahora con concejales alcaldes y todas estas cosas no cree que sería justo también hacerlo en los mismos tiempos don Hernán en que se hacen las de los alcaldes sí total pero la ley 2166 nos lleva a que los organismos de acción comunal nos elegimos un año antes para que tengamos el tiempo suficiente de elaborar nuestros planes de desarrollo comunal podérselos presentar a los candidatos que los incluyan en sus planes de gobierno y luego ahí quede marcado el sello distintivo que deben de ser incluidos por ley en los planes de desarrollo municipal si nosotros nos hacemos nombrar a la par en el mismo tiempo de nuestros alcaldes en qué tiempo con nuestras juntas organizadas y electas vamos a construir los planes comunales entonces nos dan un tiempo de un año anterior para nosotros reorganizarnos administrativo y jurídicamente como junta marcamos y trazamos el horizonte de las juntas de acción comunal y nos vamos a decirle al candidato candidato este es nuestro plan cómo lo vamos a desarrollar conjuntamente con usted cuántos planes tenemos uno a cuántos candidatos se los vamos a llevar si hay 10 para la alcaldía 10 si hay 5 para la alcaldía 5 y todos los comunales que nos vamos a hacer nombrar en estos procesos electorales debía de hacerse una juntanza para que con las propuestas de los 5, 10 o 15 comunales articulemos una propuesta unificada que cualquiera de los que llegue o de los que lleguemos entremos a defender una propuesta de todos y para todos los comunales pero no podemos hacer en el mismo tiempo democrático de alcalde en nuestras elecciones porque la ley ya nos ha determinado un tiempo no doña Rocío pero es que lo de la ley no es problema usted sabe que en derecho y en jurídica las cosas como se hacen se deshacen entonces yo es simplemente porque estoy pensando en algo que nosotros los comunales si deberíamos de estar participando en unas elecciones populares y que sea la misma comunidad que sea pues los no solamente los afiliados sino que si yo estoy en un barrio en una vereda resulta un candidato porque para la junta de acción comunal pues sin perdernos pues nuestro horizonte eso sí es claro porque que también nosotros vemos que hay otras cosas y eso lo hicieron eso lo tenía la 743 que era un año después ahora en esta 21 de 26 cambió y nos dice que es un año antes y es precisamente con ese fin de seguirnos teniendo ahí ¿cierto? usted cuadra su plan de desarrollo lo entrega en fin al alcalde que llegue y eso hay que hacerlo ¿por qué? porque de todas maneras el llamado compañeros comunales que están aquí en sintonía hoy es ese recuerden sí o sí hay que hacer ese plan de desarrollo sí o sí hay que hacer ese plan de acción porque el resto no podemos decir de dónde van a sacar los recursos para eso vamos a un corte de comerciales y luego venimos a continuar con este tema este 2023 somos asamblea de puertas abiertas trabajamos para hacer de la asamblea un espacio de seguridad y confianza velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento la fauna seres sintientes y el bienestar social síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como asamblea de antioquia en instagram twitter facebook y youtube y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hacen falta 10 mejoramientos de vivienda. Si tengo problemas de salud, de enfermos, de deportes, de recreación, de infraestructura, de convivencia, de seguridad, de iluminación, de espacio público, somos nosotros los más llamados a decir esto nos hace falta, esto no lo tenemos, ¿cómo ustedes no lo pueden hacer y cómo no lo pueden mejorar? Entonces, un llamado es a diagnosticarnos, a reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, qué hacemos, qué tenemos, cómo lo vamos a hacer y con quién. Yo digo que para estos líderes políticos ahora tienen un compromiso demasiado grande. Primero es cómo vamos a vincular a estas juventudes en estos procesos y programas, que es que ellos no han pensado en eso y es realmente necesario ir rescatando a estos jóvenes de la calle, mirando cómo a través de programas y proyectos los ponemos a ser productivos. Es que esa ha sido una problemática que tenemos muy grande, que no solamente que hacen los jóvenes, el que no tenga, ahorita pues hay unas oportunidades muy grandes de estudiar, ya digamos que el que no estudia es porque no quiere, porque sí hay muchas posibilidades, pero ellos no las aprovechan. Entonces, a mí me parece que el trabajo, no solamente político, sino social y comunitario, también debe ir dirigido, ¿cierto?, direccionado, para ver qué hacemos con estas juventudes que no están haciendo nada. Don Hernán, el liderazgo del buen ejemplo y el liderazgo del testimonio en nuestras comunidades lo debemos hacer partícipe a todos los ciclos generacionales para que impregnándose de las necesidades y del compartir y entrar en juntanza a solucionarlas entre todos, el poder de decisión de ellos también cuente para allá. Importante entonces dentro de nuestras juntas empezar a formar ese espíritu comunal, ese espíritu que nos mueve a que lo común es de todos, que el espacio público nos pertenece, que las necesidades del uno son nuestras, cuando el espíritu solidario nos mueve a actuar por el bienestar de los unos y los otros. Solo podemos liderar procesos de integración y de cohesión social cuando juntos visualizamos que las necesidades suyas son las mías y las mías son las de todos y entre todos los encontramos las soluciones. No, y no solamente, y muy bien, muy claro es su mensaje, pero yo sí también tendría que decirle a nuestros líderes, a todas estas personas que vienen haciendo parte de estos procesos, tanto en la política como en lo comunal, es que esta nueva ley nos da una opción muy grande, doña Rocío, es con la cátedra comunal. A mí me parece que ya es tiempo de que en este programa de formador de formadores se reinvente, se empiece a mirar de una manera muy distinta, muy diferente, este trabajo comunal, porque ya es la oportunidad de que podamos acercarnos a las escuelas, a los colegios, y no solamente hablarle a los niños, sino a los jóvenes, bueno, qué es una acción comunal, para qué sirve una acción comunal, cuál es la importancia de la acción comunal en su barrio o en su vereda, qué quiere o qué puede lograr una acción comunal, qué es un líder, cómo se forma ese líder. Yo creo que ya estamos a tiempo, pues de, en buena hora llega hasta la ley 21.66, con ese artículo de la cátedra comunal. ¿Qué nos toca ahora hacer un trabajo muy especial? Yo sé que no va a ser fácil, porque hay muchos rectores de colegios y de escuelas que creen que la escuela es de ellos, que solamente es para los alumnos, que no hay posibilidades de que la comunidad pueda ser parte de estos procesos. Pero ahí vamos, precisamente es uno de los retos que tenemos, donde tenemos que entrar a conversar con estos rectores, no solamente con ellos, sino preparar personal docente de los mismos colegios y escuelas, para que ellos, conjunto con ellos, iran haciendo este trabajo. Yo creo que es un momento oportunísimo, pues para lograr romper este paradigma que venimos trayendo, que no hay forma de avisarle a nuestros líderes. Pero, doña Rocío, antes de que me dé la respuesta, vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes, amables televidentes. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, doña Rocío, ahora sí, hablemos del tema de la Cátedra Comunal. Don Hernán, toca usted un tema tan importante de la Cátedra Comunal y más que un formato, un libro o un folleto, la Cátedra Comunal es cada uno de los líderes comunales que en el lugar donde se encuentre está llevando una pedagogía del amor, del servicio y del trabajo y esas vivencias hacen que otros vayan aprendiendo de nosotros y vayan consolizándose en esos procesos de querencia y de pertenencia por las necesidades que van a ser resueltas entre todos. Pero como la comunidad incursiona en la vida de la institucionalidad y por lo regular en concentraciones de poblaciones que tienen juntas de acción comunal están nuestros colegios y nuestras escuelas, es interesantísimo que en los proyectos de proyección de la escuela a la comunidad y viceversa, de la comunidad a la escuela, hayan grandes procesos de interacción pedagógica sobre el modus vivendi de sus comunidades, sus actores, sus propuestas, sus planes y sus programas con los que en el currículo de la institución se dan para consolidar una propuesta de ciudadanía comunal, comunitaria y social que nos permite introyectar los valores de la comunidad a los valores de ese pensum y de esos principios filosofales constituidos en el plan educativo institucional. Es de allí que la comunidad y la institucionalidad tienen que hablar. A futuro las comunidades deben de tener las puertas abiertas de sus instituciones para que en la simbiosis y la sinergia de procesos de comunidad que entran a la institución y de los procesos y simbiosis pedagógicos que salen de la institución a la comunidad estén en la configuración de una identidad de ciudadano que les caractericen, les identifiquen, les den niveles de apropiación y empiecen ellos a visionar qué será de mi comunidad en la que yo vivo, en la que yo trabajo, en la que yo estoy y a la que me debo para trabajar por su bienestar y desarrollo. Sí, totalmente cierto. Y es momento también de ir preparando a estos profesores o profesoras para que nos ayuden a que este programa se vaya teniendo difusión porque realmente yo sé que muchos profesores no saben qué es una Junta de Educación Comunal. No tienen ni idea. Ellos viven en sus barrios y usted le pregunta a un niño bueno, ¿qué será que la Junta de Educación? Ah, sí, yo conozco al señor Julano de tal que él hace parte de la Junta, él es como que el presidente no es que no sabe ni siquiera qué cargo tiene pero de esta manera es importantísimo esto. A mí me parece que llegó la oportunidad y hay que aprovecharla al máximo. Entonces, insistir mucho compañeros comunales que desde nuestra organización ir preparando personas que nos ayuden a difundir todo lo que es la acción comunal. ¿Cuál es la importancia de la acción comunal? ¿Para qué sirve una Junta de Educación Comunal? Y todas estas cositas que tenemos, que venimos hablando que yo sé que son sencillas pero van a ser eco, van a dejar un gran eco y que nos va a servir a nosotros a futuro para ir pensando, ya no diría relevo generacional yo diría ya en ese cambio integración generacional porque tenemos que tenerlo muy en cuenta para que podamos continuar con estos procesos de lo contrario, pues yo veo que si no jalonamos esa parte si nosotros no hacemos como ese énfasis en eso y ahí están uno de los programas doña Rocío que podemos incluir dentro del plan de acción dentro del plan de desarrollo y los metiendo en estos procesos para que nosotros desde que ustedes ya puedan llegar a instancias mayores puedan apoyar estos programas también. Don Hernán, es tan interesantísima la Cátedra Comunal que le da una revalorización a la vida de las comunidades que desde cada Junta de Acción Comunal debíamos de empezar a ir contando los orígenes de nuestra comunidad de los grandes líderes que dejaron legado que hicieron memoria que dejaron grandes obras y de cómo esto se da una continuidad entre la misma querencia de los habitantes que están inmersos dentro de ese territorio que trabajan, que quieren y que luchan por ellos de ahí que además de la Cátedra Comunal incluirla dentro de una Cátedra Local y hacer que desde el Consejo Municipal a quienes vamos a aspirar a llegar allí nos queden unas tareas que esa Cátedra Local inserte también dentro de la Cátedra Comunal que nos le den una apropiación de presupuesto y que sean nuestros verdaderos líderes de las comunidades los que construyan y hagan su propia Cátedra Comunal para luego hacer un intercambio de experiencias entre las unas y las otras y hacer más rica la diversidad el medio de la unidad que es lo que busca la acción comunal comunalidad, asociatividad de todos con un bien y un propósito común Totalmente cierto y totalmente de acuerdo con su forma de expresar esta idea de la Cátedra Comunal no podemos quedarnos solamente hablando de Cátedra tenemos que desde ya empezar estos procesos por eso yo decía ahorita que en buena hora llega este proceso para que lo vayamos incluyendo porque es rico que los niños o sea, rime un niño y le pregunte a un líder bueno, yo tengo una tarea para hacer que me pusieron en mi escuela, en mi colegio de quienes son los que integran la acción comunal del barrio por ejemplo eso es algo muy bello algo muy bonito y hay una cosa muy sencilla doña Rocío usted se ha dado cuenta que cuando en nuestras comunidades hay dificultades hay problemas ¿a quién acuden? lo primero que buscan es al presidente de la acción comunal ¿sí o no? así es ese currículo problematizador que emerge de la comunidad porque hay una necesidad y llamamos un currículo problematizador porque la misma comunidad es la escuela del saber es el parque educativo es la pedagogía vivo porque nosotros mismos establecemos nuestros propios códigos de respeto de aceptación de convivencia de aprender a vivir con el otro sin hacerle daño de cuidarlo de protegerlo y en la estima mayor cuando la comunidad permanece bajo niveles de seguridad y de convivencia se aman entre sí mismos y no se hacen daño porque se cuidan los unos a los otros porque todos son habitantes de un mismo territorio allá es donde queremos llegar nosotros don Hernán que cada comunidad apropiada de lo que vive de lo que siente de lo que quiere de lo que lo tiene de lo que lo ame lo exponga lo escriba y lo muestre a otros para que nos convertamos en corredores turísticos que la gente diga vale la pena ir a mi comunidad porque desde la junta de acción comunal desde la escuela desde la institucionalidad se sabe quiénes viven qué hacen qué tienen cuál es su patrimonio cuáles son sus riquezas cuáles son sus valores y sus principios que custodian y guardan para poder acercarse al nivel más máximo de expresión de las comunidades que es vivir en hermandad en unidad y en fraternidad totalmente cierto y ese es uno de los ideales de la junta de acción comunal aprender a vivir en convivencia a tener una convivencia muy sana a que nosotros aprendamos a ser respetuosos con el vecino vamos a traer a colación porque ya casi se nos llega al final del programa algo muy importante usted recuerda doña Rocío que anteriormente ese símbolo que había de solidaridad entre vecinos era grandísimo la vecina compartía con la vecina su almuerzo su plato de sancocho su plato de frijol su mazamorra cualquier cosa que llegaban recuerda de esa parte la comunalidad es la máxima expresión de la familiaridad y de la vecindad y eso conllevaba a fuertes lazos de amistad de respeto de valores de principios y de compartir de lo que se tenía a más de un plato especial que se hacía una colada un chocolate un agua dulce con canela una sopita de plátanos o unos plátanos cuando en esos se compartía porque la finca se traía y se daba también las familias van compartiendo sus saberes sus haceres sus sentires todo lo que ellos mismos desarrollan desde sus proyectos de vida cultural de vida social de vida artística y van generándose unos liderazgos que entre ellos mismos se van apoyando y se van desarrollando hoy nos ha llevado a una limitante en esos grandes procesos de integración social la expansión de las ciudades las grandes densidades poblacionales en sabaneta especialmente los grandes procesos constructivos en altura hacen que generemos grandes puentes de invisibilidad y de incomunicación porque no sabemos quiénes estamos y con quién convivimos y la tarea es acercarnos y atraerlos para que con sentido de pertenencia busquemos todos el bien común de ese territorio común que ocupamos todos en común Muy bien doña Rocío muy bien esas palabras amables televidentes a todos nuestros seguidores de las redes por las redes sociales a los que nos siguen en vivo del programa Teleenvigado ha habido producciones un agradecimiento muy especial porque por el medio de ellos se hace posible que este programa llegue a todos y cada uno de ustedes los hermanos comunales que nos están sintonizando Doña Rocío a usted mil y mil gracias por habernos acompañado en el día de hoy esta charla está muy agradable y muy amena pero ya el tiempo se nos agotó Gracias don Hernán gracias al canal Teleenvigado al equipo operativo a Vivo Producciones y a todos ustedes líderes y comunales que ocupan un lugar muy especial en su territorio a trabajar por la entidad la identidad la creencia el sentido de pertenencia y hacerse sentir en grandes niveles de representación de incidencia porque la ley les da el poder y el derecho aprovechémoslo pues Bueno un saludo muy especial a todos nuestros hermanos comunales que están en sintonía hasta el próximo martes muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video.